Hola amigos, muy buenas tardes, estamos en una nueva emisión más de la serie Por amor al arte y por amor a la vida, de serie de conferencias que organizó Aguas Condé Ediciones. En esta ocasión tenemos como invitado, como ponente, a Víctor Miguel Villanueva. Víctor, él es catedrático, investigador y también es autor de varios libros, entre ellos el más reciente es uno que acaba de publicar la Universidad Autónoma Metropolitana, en la cual hay un artículo de él acerca del modus vivendi, ideas religiosas. No me sé bien el título porque acaba de publicarse estrictamente. Pero bueno, antes de esto, Aguas Condé Ediciones publicó hace unos meses Semana Santa en la Castañeda y otros cuentos, que es un volumen de verdad muy recomendable para que lo conozcan y lo lean. Y antes tiene uno que se llama Entrevero Azulgrana, que básicamente va a ser la médula de su conferencia de hoy. Bueno, pues sean bienvenidos y los invito a que en el transcurso de la charla vayan haciendo anotaciones para que le puedan hacer algunas preguntas a Víctor. Víctor, pues bienvenido y muchas gracias. Pues te dejo la palabra para que nos comentes tu tema. Gracias. Gracias a ti, Gregorio. A todos los que estén conectados, un saludo. Pues para platicar del Atlante, gracias por la invitación. La verdad es que, como lo platicabas, es un tema que me apasiona. No es a lo único a lo que me dedico, pero bueno, mi profesión inicial es periodista deportivo. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México y por 25 años he ejercido el periodismo deportivo en diferentes medios. Y luego me dediqué a otras cosas, pero bueno, así primero quisiera contar, antes que nada, cómo surgió el libro que mencionabas, el libro Entrevero Azulgrana, que lo tengo aquí, lo voy a mostrar. Es Entrevero Azulgrana, salió apenas en el 2019. Es una recopilación, no es la historia del Atlante, es una recopilación de historias del Atlante. Y bueno, ¿y por qué el Atlante? De hecho, ahí lo dice el libro en la contraportada, porque es un equipo histórico, es un equipo que tiene que ver con las clases humildes, con las clases trabajadoras, con el pueblo. Es el verdadero equipo del pueblo, no fabricado por un equipo de mercadotecnia, como han hecho algunos equipos recientemente, sino porque se identificó siempre con el pueblo, con las clases humildes. Nació en uno de los suburbios más humildes de la Ciudad de México allá por 1916 y tiene una historia fantástica, tiene una historia sensacional, tiene jugadores emblemáticos, no solamente para el fútbol mexicano, sino para el fútbol mundial, pero a veces se les olvida. Y por eso, en estos ejercicios, a la cual vuelvo a agradecer que me hayas invitado, y por eso el libro es para rescatar a esos futbolistas que formaron la historia del Atlante, pero también la historia del fútbol mexicano, y algunos de ellos dos, para ser exactos, los vamos a platicar, tres para ser exactos, los vamos a platicar más adelante. No solamente son símbolos del Atlante y símbolos del fútbol mexicano, son símbolos a nivel mundial, a nivel mundial, pero un poco hay que reconocerlo tristemente, un poco de ignorancia en torno a estos jugadores y a esta historia del conjunto del Atlante, el conjunto azulgrana. Entonces, vamos a platicar de este equipo, soy generis, con una afición también única, única en el fútbol mexicano, con una porra, quizá, yo siempre lo digo, solamente hay dos equipos que tienen una porra original, que son los Pumas de la universidad, con el Goya, y el Atlante con el les guste o no les guste, el escuadre o no les cuadre. Es una porra única en el fútbol mexicano, y por supuesto a nivel mundial, y que siempre, siempre ha acompañado al Atlante, y que siempre ha sido abrazado e idolatrado por las clases populares. El Atlante se mece entre la historia y la leyenda. Recientemente he empezado a hacer una nueva investigación sobre precisamente los orígenes del conjunto azulgrana, y del conjunto azulgrana se dicen muchas cosas, hay mucho que está entre el mito, la leyenda, no hay nada que se pueda decir a ciencia cierta el origen del Atlante. Entonces, hay muchas versiones, hay muchas, muchas, muchas versiones de cómo surgió el Atlante, y nosotros como historiadores que somos, como periodistas que somos, entonces hemos tratado de confrontar las fuentes, porque no hay otra forma de llegar a la verdad, no a la verdad absoluta, sino acercarnos a la verdad, a lo más real, entonces, de lo que sucedió. Ese es el trabajo del historiador, confrontar las fuentes, también el trabajo del periodista, rascarle, buscarle, hasta encontrar las versiones y tratar de conjuntarlas, ver en qué coinciden, dónde hay paralelismos y en dónde no los hay, en dónde está la fantasía y en dónde está la realidad. Entonces, estamos trabajando en eso y para tratar de encontrar el origen del equipo azulgrana. Y bueno, este año, lamentablemente, falleció uno de los hijos del fundador del Atlante, de Refugio Martínez, falleció a la mitad de la pandemia que estamos viviendo, pero dejó sus relatos, gracias a la tecnología en plataformas de videos, dejó sus relatos, tuve la oportunidad de conocerlo precisamente cuando presentamos en Trevejo Azulgrana, no era la oportunidad ahí de platicar con él, estábamos en otro contexto, no para sentarnos a platicar sobre la fundación del Atlante, pero dejó varios videos y en ellos se habla de una historia extraordinaria, donde habla de que su padre, Refugio y su tío Trinidad, los dos eran queretanos. Estamos ubicados en 1914, en plena Revolución Mexicana, Victoriano Huerta ha dado ya el golpe de Estado en la Ciudadela contra el presidente Francisco I. Madero, y contra su vicepresidente José María Pino Suárez. Estamos entonces en ese contexto, 1914, los hermanos Martínez viven en Querétaro, trabajan vendiendo su mercancía, frutas, verduras, legumbres, semillas, lo que podían, frijol, trigo, lo que podían vender, en los trenes que circulaban en esa parte del territorio nacional, y bueno, en una tarde desafortunada fueron aprendidos por el Ejército Federal, que estaba por supuesto del lado del golpista Victoriano Huerta, fueron traídos a la Ciudad de México, acusados, acusados de ayudar y apoyar a los ejércitos villistas y al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. Fueron acusados de eso, ellos se defendieron, por supuesto, pero no hubo razón, los tuvieron presos, y después de muchos alegatos, uno de los generales huertistas, que no se distinguían por su brillantez, pensó que los obregonistas, que ya estaban muy cerca de la Ciudad de México, podrían llegar al ángel de la independencia, llevarse el ángel de la independencia, que era de oro, fundirlo y tener dinero para seguir sosteniendo la revolución. Entonces se le ocurrió al ejército, al general golpista, a uno de los generales de huerta, poner a uno de los dos hermanos a cuidar el ángel de la independencia, le dio un fusil y lo puso en lo más alto del ángel de la independencia, y su consigna era avisar cuando los ejércitos, ya sean los de Carranza, los de Obregón o cualquier otro, llegaran a la Ciudad de México por reforma, entonces él tenía que avisar. Y ahí lo dejaron en la parte más alta del ángel de la independencia, después de algunos días lo bajaron y le pidieron disculpas y decidieron ponerlo en libertad a él y a su hermano. Ellos, por supuesto, ya no regresaron a Querétaro, venían con su madre y sus hermanos ya estaban aquí, se fueron a vivir a los barrios de Tacubaya y ahí empezaron a vivir. Todo esto porque ellos dos, don Refugio y don Trinidad, se asentaron en esa parte de la Ciudad de México y cuando caminaban hacia sus trabajos, veían a un grupo de jóvenes, unos niños menores de 12 años, otros un poquito más grandes, de 12, 13, 14 años, que jugaban fútbol. Y les llamó la atención, sobre todo a Trinidad Martínez, y un buen día se les acercó y les dijo, no tienen que jugar así, todos correteando la pelota, tienen que abrirse, no correr todos tras el balón, sino dar pases largos, usar toda la calle, la calle de Sinaloa y Valladolid, hoy en la Condesa, ahí, y ahí empezaron a jugar. Y él fue el primero que le dio forma a ese equipo de jóvenes y humildes, algunos sin zapatos, algunos que llegarían a jugar con el equipo. El primer nombre del equipo le pusieron Sinaloa, porque precisamente jugaban en la calle de Sinaloa, y ese fue el primer nombre que usó el equipo del Atlante. Pasaron los años y no les gustaba el nombre, usaron el de Luz 57, que era un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial, le pusieron ese nombre, después le pusieron Lusitania en honor al barco que precisamente hundió el Luz 57, y hasta que decidieron que no, que no les gustaba ninguno de los dos nombres, pero se les quedó grabado el que había sido este acontecimiento de la Primera Guerra Mundial en el Atlántico. Entonces, pensaron que podría llamarse el equipo Atlántico. Primero pensó alguien en Atlántida por el mítico continente sumergido, supuestamente, pero decían que no les gustaba. Entonces, pensaron en Atlántico porque era el escenario donde el Lusitania y el Luz 57 habían actuado en la Primera Guerra Mundial, y después alguien dijo que era muy largo, y terminó llamándose Atlante. La información que deja el hijo de Refugio Martínez es muy importante, es tradición oral, que se lo contó su padre, que él la tuvo por muchos años atesorando, y que la contaba cada vez que podía, y por eso tenemos hoy acceso a eso, porque lo dejó grabado en video. Y entonces es una fuente muy importante para poder construir la historia y el origen del Atlante. Después se encuentran los nombres, empiezan a aparecer los nombres y empiezan a aparecer las familias, los nietos a los cuales hemos tenido acceso, y entonces se van construyendo la historia con toda esta tradición oral al principio. Ya para los años, los años del 14 al 20 son muy difíciles de construir porque desde luego no hay fuentes escritas, sino todo es tradición oral, que es importante, pero que también históricamente tiene sus riesgos, porque cada persona recuerda como quiere recordarlo, y se le pueden escapar algunos datos, y conforme van contando la historia, le van quitando o le van agregando. Eso sabemos que es un riesgo, los investigadores sociales lo sabemos perfectamente, que es un riesgo, pero son las fuentes, entonces las únicas a las que tenemos acceso entre el 16, entre el 14 y el 20 es muy difícil y tenemos que conformarnos con estas fuentes orales. Después empiezan a aparecer ya los documentos, ya empieza a existir tanto libros que se dedicaron, como el libro de oro del fútbol mexicano, que por muchos años fue el único libro que existió en México con la historia del fútbol mexicano, donde igual el autor se basó en fuentes orales y en lo que él recordaba también, con su memoria, con lo que tenía, y fue construyendo la historia de todos los equipos del fútbol mexicano en ese momento. Y bueno, hay coincidencias con lo que contaba Don Refugio, con lo que cuenta el libro de oro del fútbol mexicano. Pero también empezaron a aparecer otras fuentes con mucho trabajo, pero empezaron a aparecer ya. Hay que decir que el Atlante llegó hasta 1927 al fútbol organizado, al fútbol de México, lo cual no quiere decir que no se supiera de él antes, porque el Atlante hizo su primer intento en ingresar a la liga profesional, la liga mayor, al fútbol organizado de México, pero no les alcanzaba la cuota para ingresar. Entonces tuvieron que conformarse con jugar en una liga de menor calidad, con un montón de equipos que jugaban en los llanos, que no tenían acceso, por supuesto, ni al Parque Asturias, ni al Parque España, ni al Parque Necaxa, desde luego no tenían acceso ahí, pero sí tenían acceso a los llanos, que había muchísimos en ese entonces en la Ciudad de México, y se podía jugar fútbol y había una liga organizada, la liga Spolting, que era patrocinada por los fabricantes de esos vagones deportivos. Y el Atlante ganó tres torneos consecutivos, ganó tres torneos consecutivos y ya en fuentes como el Universal y el Excelsior, que son los periódicos importantes de esos años, ya hacen mención, no hacen crónicas, por supuesto, pero ya vienen en sus páginas el nombre de Atlante y hacen mención de que es ganador, de que gana partidos, gana torneos, y que hay mucha gente que los sigue, que hay mucho público que acude a verlos. Entonces, el Atlante solicita ingresar al fútbol organizado en México. La puerta que se le abre es muy, muy, muy suitineris, como toda la historia del Atlante, porque en 1926 el presidente Plutarco Elías Calles decide organizar los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Invitan a todos los países de América Central, por supuesto, y a los del Caribe a esta primera edición, que por cierto es el evento deportivo más antiguo, los Juegos Centroamericanos. Y la Federación Mexicana dice ¿Cómo vamos a sacar al representante del fútbol mexicano? Y deciden organizar un torneo de eliminatoria en varias zonas geográficas del país. Para la Ciudad de México deciden que va a jugar el campeón, que en ese momento era la América, el equipo más poderoso de la liga, que en ese momento es el CAXA, ya patrocinado por la compañía de Luz y Fuerza, y el equipo Marte, que tenía vínculos con el grupo los militares en ese momento del país, sin ser un equipo que perteneciera a los militares. Y deciden hacer una eliminatoria, invitan al Puebla, invitan al Toluca, y dicen bueno, pues vamos a invitar al equipo ese llanero que causa tanta expectación, y que está solicitando entrar, y entonces invitan al Atlante. La eliminatoria iba a ser entre Toluca, Puebla y Atlante, pero el Puebla decide no participar, decide no participar, y entonces la decisión es jugar a Toluca y Atlante, y el Atlante le mete ocho goles a Toluca, siendo un equipo que jugaba en los llanos, no de primera línea. Termina el primer tiempo empatado a dos goles, y después al Atlante le fabrica seis goles en tiempo extra a Toluca, y lo aniquila, los periódicos resaltan el hecho, están sorprendidos, hay pequeñas crónicas que sí ya aparecen en el Excelsior y en el Universal, aparecen sorprendidos de que un equipo de esa categoría haya hecho eso, y después se hace un sorteo donde los organizadores deciden que el Necaxa va a jugar contra el Marte, y el América campeón contra el Atlante, el equipo llanero, los que ganen jugarán una final a tres partidos, y el que gane va a representar a México en los Juegos Centroamericanos. Así está estipulado, así lo, este, ahí coinciden las fuentes, tanto las fuentes hemerográficas como las fuentes bibliográficas, que insisto, en este momento la única fuente bibliográfica que tenemos es la de el libro de oro del fútbol mexicano. Entonces, es la única fuente que tenemos para confrontarlo con las fuentes hemerográficas. Ahí coinciden, el torneo como vemos está planeado para que gane Necaxa y América y jueguen ellos la final. Programan a las 10 de la mañana el partido entre Necaxa y Marte, y se da la sorpresa, el Marte elimina al Necaxa. Pero nadie piensa que en el partido estelar el campeón América vaya a perder contra el equipo llanero, que de hecho las crónicas así lo llaman, no le llaman Atlante, bueno, si le llaman Atlante, desde luego, pero no le dicen de otro modo más que llanero. Incluso hay un periodista que escribe, que dice, hay una gran expectación por ver al equipo llanero y ver cómo se comporta en un campo con pasto. Claro, porque ellos siempre ven jugado en tierra, en piedras. Entonces, hay una gran expectación, dice, dice el cronista de este periódico, y el Atlante le gana al América. El Atlante le gana al América. Y dirían los atlantistas que seguro nos están bien escuchando, ahí empezó la paternidad, porque las estadísticas muestran a través del fútbol, ya desde que se hace profesional el fútbol mexicano, que el Atlante es el equipo que más veces ha vencido al América. Pero bueno, esa es otra historia. Después, regresando a 1926, el Atlante da la gran sorpresa eliminando al América. Incluso los cronistas sabrán que le gritaba a la afición de la América, no somos el Toluca, no somos el Toluca, haciendo alusión a los ocho goles que le había metido el Atlante en la ronda previa al equipo del Estado de México. Y los periódicos, en algo muy importante, asientan en sus páginas que la afición del Atlante era numerosa, ruidosa, que gritaban, les guste o no les guste, que llevaban sombreros de palma y que estaban en la tribuna de sol. Por supuesto, porque la tribuna de sol es la más barata. La tribuna de sombra es la cara. Entonces, gana el Atlante, va a jugar contra el Marte, pierde el primer partido. La directiva del Atlante, encabezada por Refugio Martínez, padre, pone un desplegado en los periódicos diciendo que hay una consigna para dejar fuera al Atlante, que el árbitro es un jugador del Necaxa, activo, ya pedido Jardón, y en efecto está en el periódico que había jugado con el Necaxa y después fue el árbitro. Y que el martes se reforzó con dos jugadores de la América, entre ellos Rafael Gutiérrez Garza Record, que es el fundador de la América. O sea, hubo dos jugadores de la América que ya habían sido eliminados y que reforzaron al martes. Perdió el Atlante del primer juego, entonces la directiva se queja. Aún así, la directiva con mucha dignidad dice, nos quejamos de esto, de esto y de esto y de esto, nos hicieron jugar más partidos, hicieron el sorteo sin presencia de nosotros, el árbitro es jugador del Necaxa, el Marte tiene dos refuerzos del América eliminado, pero aún así, por bien del fútbol mexicano y por la invitación del presidente de la República, nos vamos a presentar a jugar y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y ganaron el segundo partido, entonces empataron la serie y se tenía que definir en un tercer partido que sí perdió el Atlante contra el Marte. Aquí hay una, no coinciden las fuentes. El libro de oro del fútbol mexicano dice que el Atlante ganó ese torneo y que representó a México en los Juegos Centroamericanos. Y las fuentes hemerográficas mienten, desmienten esa afirmación. Ganó el Marte, está en los periódicos, ganó el Marte y después se decidió que como nada más vinieron Costa Rica y Cuba a los Juegos Centroamericanos, decidieron los organizadores que no se jugara el fútbol. Entonces no hubo torneo de fútbol, hubo todos los demás eventos, pero el fútbol no. Entonces no hubo representante. Entonces ahí encontramos el primer choque entre las fuentes. Unas afirman una cosa y otras afirman otra cosa. Pero bueno, lo importante es que el Atlante debutó al año siguiente, en 1927, en octubre de 1927, enfrentando al Necaxa, que va a ser otro hito en el fútbol mexicano, porque el Necaxa, como ya les había comentado, es un equipo respaldado por la Comisión de Luz y Fuerza, un equipo que tenía un estadio precioso, precioso. Todos los cronistas de la época no se ahorran elogios para el estadio, para el parque Necaxa, que estaba donde hoy está el parque Delta, a un lado de viaducto, en el pueblo de La Piedad, como era en ese momento llamado esa parte de la Ciudad de México. Y era un estadio precioso, con casa club, con gimnasios, con vestidores, con tribunas de madera pintadas, con una malla alrededor del campo para que no hubiera problemas de seguridad, con un pasto que decían que era traído de Wembley. Ese dato no está comprobado del mítico estadio de Wembley de Londres, que ya también lo destruyeron, pero decían que era pasto de Wembley. Eso no lo podemos comprobar, o por lo menos no hemos encontrado una fuente que nos diga que sí era el pasto traído desde Londres para el parque Necaxa. Lo que sí nos queda claro es que todos los cronistas de la época alaban el estadio, el parque Necaxa, como no tenemos idea. Era un campo precioso, precioso. Y reciben al Atlante, y el partido terminó empatado a dos goles, pero lo más importante, lo más importante es que nació el verdadero clásico del fútbol México. Como nacen todos los clásicos en el mundo, de manera espontánea, no fabricados por la televisión, como es el caso del clásico mexicano entre Chivas de América. El clásico Necaxa Atlante nació como nacen todos los clásicos en el mundo. Por una rivalidad antagónica bien marcada. El Necaxa era el equipo rico, incluso tenía un portero austríaco. O sea, esos lujos se daba el Necaxa. Le pagaba a sus jugadores, que estaban en la nómina de Luz y Fuerza. Eso también ya está comprobado. Entonces eran jugadores que se dedicaban nada más a jugar al fútbol. Tenían un uniforme inmaculado de calcetas blancas, short blanco y la playera en rayas roja y blanco. Un equipo de alcurnia, un equipo que no solamente tenía mucho poder económico, no solamente tenía una gran empresa atrás de él, no solo tenía una gran afición, sino que sabía jugar al fútbol de manera brillante. El mejor equipo de México en cuanto a fútbol. Y era respaldado por las clases opulentas. Entonces eran los que se sentaban en sombra, los que llegaban de de smoking, de traje, a las gradas, a sentarse, que tenían banderitas, según los cronistas de esa época, con su, con su, con el, con el escudo del Necaxa. Y del otro lado, en en sol, que costaba veinticinco centavos, por cierto, el precio, para estar ahí, este, estaban las tres humildes de la planta, los que iban con el, con este, con el sombrero de palma, que les decía, y este, y entonces era un choque entre el Necaxa, el equipo rico, el equipo que tiene todo, contra el equipo humilde. El equipo del Necaxa respaldado por las clases opulentas del país, de la capital, y el Atlante respaldado por las clases populares. El Necaxa con un fútbol preciosista, preciosista, contra un fútbol del Atlante, que era muy rápido, que era muy viva, este, vivo, muy, este, alegre, muy, este, fuera de lo común, eh, hacían piruetas, este, tocaban muy rápido el balón, dice un cronista del, de, un cronista del Excelsior dijo, parece que no tocan el pasto, de la forma en que corren, este, los cambios de juego son espectaculares, y, 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 este, hacen que el Necaxa se confunda, porque no está acostumbrado a ver un fútbol así, y dan un partido épico que termina empatado a, este, a dos goles, iba ganando el Necaxa a 2-1, pero la marrana Olivares marca el gol del empate, y así nació el clásico del fútbol mexicano, que después, en los siguientes años, hay historias para aventar para arriba entre Necaxa y Atlante, un helicóptero que es el que se para arriba del estadio, y deja caer el balón a la cancha, y así empieza el partido Necaxa-Atlante, eh, bomberos aventando chorros de agua para, para alejar a la porra a los aficionados del Atlante, porque ya no cabían en el estadio, eh, este, una final épica, entre, en 1930, 31, 31, 32, perdón, a tres juegos, en que el Atlante se corona por primera vez, y venciendo al equipo más increíble que haya visto el fútbol mexicano en los años 20, y en los años 30, y lo ganó el Atlante, y se lo ganó bien en cuatro juegos, porque el último juego de la temporada regular, eh, el Atlante ganó, si, si perdía el Atlante, o empataba en el Necaxa, era campeón, se jugaba a puntos, como ganó el Atlante, se quedaron empatados, y tuvieron que jugar una serie a tres partidos, en una épica final de tres partidos, quizás una de las finales más emocionantes que se hayan dado en el fútbol mexicano, y además con muchos hechos extracancha, por esto que les decía de, de los bomberos y la policía tratando de, de contener a la afición del Atlante, porque ya no cabía el helicóptero que suelta el balón, eh, una bronca en el segundo juego fenomenal, se agarran a golpes, eh, las tribunas explotan, los cuetones, la afición del Atlante lanza globos de Cantoya, que es una tradición que todavía se mantiene. Hasta hace poco todavía lo hacía la afición del Atlante, y me tocó verlo personalmente en los años ochenta, y todavía en los años, este, noventa, eh, que cuando era un partido especial, la, la afición del Atlante le aventaba, eh, globos de, de Cantoya, antes de, de iniciar el partido. Y eso viene desde esa época, y el grito de les guste o no les guste, viene desde esa época. Entonces, este, en verdad fueron partidos épicos entre Necaxa y Atlante durante todos los años treinta, hay un partido que nos duele a, a los atlantistas, porque al, al siguiente año, después de esta final épica, eh, el Necaxa se, se va a vengar en otra final contra el Atlante y le va a ganar nueve cero. Nueve cero. Y los jugadores del Necaxa se pararon en el marcador, fíjense, fíjense la calidad del estadio del Necaxa, que tenía hasta un marcador, no electrónico, desde luego, pero, tiene un marcador con el escudo del Necaxa al centro, y a un lado dice Necaxa nueve, Atlante cero, y de ahí se pusieron los jugadores del Necaxa para que les tomaran la foto, para recordar e inmortalizar esa fecha. Eh, sí, el Atlante jugó mal ese día, eh, se olvidaron del fútbol, creo que les dio más por las patadas, por golpear al rival, y el Necaxa jugó formidablemente, Ignacio Rubalcaba, contaba la leyenda que marcó siete goles, las fuentes hemerográficas otra vez nos dicen que no es verdad, que Ignacio Rubalcaba no metió ese día siete goles, participó en siete goles, sí, pero no metió el siete goles, eh, ahí se le puso el nombre del, el sobrenombre del siete Rubalcaba, en otro, este, hecho importante del fútbol mexicano, dio un gran juego ese día, eso sí, eh, Ignacio Rubalcaba, pero no solamente él, sino porque el Necaxa era un equipo muy importante. Pero bueno, la leyenda del Atlante siguió creciendo en los años treinta, este, porque vino la primera copa del mundo, eh, en Uruguay, mil novecientos treinta, y, este, México fue invitado a participar para la primera copa mundial, no había eliminatoria porque era el primer mundial, eh, los europeos se enojaron porque ellos querían ser el país sede del primer mundial, pero Uruguay era campeón olímpico del veinticuatro y del veintiocho, y en ese tiempo la FIFA todavía era razonable, todavía era justa, no se vendía, como en la actualidad, y dijo, no, Uruguay por méritos deportivos tiene que ser sede del primer campeonato mundial, y le dio la, 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 la sede a, 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 a esa pequeña nación sudamericana, los, varios europeos se negaron a asistir, sí vinieron algunos, entre ellos Romania, es decir, vinieron al continente americano, pero, eh, regresando a México, el Atlante tenía ocho jugadores en esa selección, ocho jugadores integraban la, la primera selección mexicana que fue a Uruguay, entre los veintidós que iban, ocho eran del Atlante, y van a pasar a la historia. El primer partido en Copa del Mundo, este, lo jugó México contra Francia, en el trece de julio, eh, de mil novecientos treinta, en la cancha de Positos, eh, en Montevideo, porque todavía no se terminaba el Estadio Centenario, que se construyó para ese mundial, y el primer juego entre Francia y México, México ganó el volado. Entonces, eligieron hacer el saque inicial. Y los nietos de los jugadores que estuvieron en ese entonces, los nietos de, de este, de los hermanos Rosas, que eran tres, que eran, eh, Felipe el Diente Rosas, Mano el Chaquetas Rosas, y Juan Chudara Rosas, los nietos de Nicho Mejía, eh, que era un jugador extraordinario del Atlante y el capitán, además, eh, coinciden, yo no lo sé, porque no lo he comprobado, tengo que ser muy honesto, no lo he podido comprobar todavía, eh, pero coinciden las fuentes orales de que, lo que sí sabemos es que México ganó el volado. Pero dicen que el primer jugador entonces que tocó un balón en Copa del Mundo fue Dionisio Nicho Mejía, capitán del Atlante. Fue el primero que tocó el balón. Cuando el árbitro silbó el inicio de la Copa del Mundo, la primera Copa del Mundo, 13 de julio de mil novecientos treinta, el silbatazo inicial, Dionisio Nicho Mejía tocó el balón para Juan Carreño. Y así inició esta historia que lleva muchos años, de mil novecientos treinta, jugándose Copas del Mundo cada cuatro años. Entonces, eso, eso ya es trascendental. Juan Carreño, que es una historia aparte, que por cierto está cumpliendo años de fallecido, falleció muy joven en mil novecientos cuarenta, este, Juan Carreño anotó el primer gol de México en Copa del Mundo. Pero, dos años antes, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, también había marcado el primer gol de México en Juegos Olímpicos. Eso es, este, imborrable para la historia del fútbol mexicano, que el primer futbolista que marcó un gol en Juegos Olímpicos y el primer futbolista que marcó un gol de México en Copa del Mundo sea el mismo, se llame Juan Trompito Carreño y sea jugador del Atlántico. O sea, eso es también, este, imborrable para la historia del fútbol mexicano. Todavía en el tercer juego de ese, de esa, este, de esa Copa del Mundo, hay otro jugador atlantista que va a pasar a la historia, Manuel Chaqueta Rosas, que increíblemente, increíblemente no está en el salón de la fama del fútbol internacional. Trompito Carreño sí está, porque, insisto, no lo podrían hacer a un lado. Pero Manuel, este, Rosas, en ese partido cometió el primer penal de la historia. El primer autogol, perdón, el primer autogol de la historia en Copa del Mundo contra la selección de Chile. Y después contra Argentina se convirtió en el primer futbolista en marcar un gol a través de penal y además se convirtió en el primer jugador mexicano en meter dos goles en un solo partido de Copa del Mundo. Y esos tres datos tendrían que tener a Manuel Chaqueta Rosas en el salón de la fama internacional. Y tendría que ser reconocido por el fútbol mexicano. Increíblemente no está en el salón de la fama internacional. Este, yo creo, si le soy sincero, por ignorancia de quién vota. Este, algunos sí pueden saber el dato, otros no. Y otros dicen, bueno, pero ¿quién se acuerda de Manuel Chaqueta Rosas? Entonces, por eso no está. Pero la leyenda del Atlante ahí está, en esa primera Copa del Mundo de 1930. En una época en que el Atlante empezó a formar su leyenda con jugadores, como les decía Juan Trompito Carreño, Felipe el Diente Rosas, que dicen, quienes lo vieron jugar y en los libros, nos tenemos que basar ahora sí en otros libros que ya se han hecho, y también en lo que dicen los periódicos, que era un jugador excepcional adelantado a su época. Hay incluso, en el periódico Esto, cuando Hugo Sánchez, cuando Hugo Sánchez viaja a jugar al Atlético de Madrid en 81, 82, a principios de los años 80, fueron a entrevistar a Felipe el Diente Rosas. Como una forma de decir, bueno, el futbolista más completo del fútbol mexicano, ¿qué piensa de que un futbolista mexicano se vaya a jugar a Europa? O sea, sí, reconociendo su trayectoria. Y Felipe el Diente Rosas incluso dijo, pronosticó, y está escrito en los periódicos, dice, Hugo Sánchez, le va a costar trabajo al principio, pero después se van a poner de pie en los estadios a ovacionar. Pum, se cumplió. Y lo dijo antes de que viajara Hugo Sánchez. Está escrito lo que dijo Felipe el Diente Rosas. Y bueno, la mejor época del Atlante en cuanto a títulos, ya les había dicho que es un equipo subgénero, es con una historia asombrosa, pero también tiene títulos. Y además el 31-32, en la temporada 45-46, hizo otra proeza. En 20 partidos, marcó 120 goles. 121 goles para ser exactos. Una locura. Récord hasta ahora imbatible y seguramente para la eternidad. 120 goles. No se cansaba de anotar goles ese Atlante. Lo cruel es que no se corone. Perdió el título en la última jornada. Era de puntos. Y perdió los partidos que tenía que perder. Que no tenía que perder, quiero decir, perdió contra Veracruz. Que en el partido clave jugado en el hoy estadio de la ciudad de los deportes. Bueno, se llamaba así. Desde entonces falló ese partido que se tenía que ganar ante una gran actuación de Luis El Pirata Fuente, que es otro inmortal del fútbol mexicano. El jugador del Veracruz hizo lo que quiso ese día y llevó a Veracruz a ganar el partido y por ende el campeonato. Pero un año después el Atlante se coronó. En otra historia también. Que nutres la leyenda del Atlante. En las últimas jornadas, León y Atlante. Actualidad y el Atlante está jugando la final en el fútbol de segunda categoría en la Liga expansión. Porque perdió la categoría de equipo de primera división. Pero bueno, regresando al 46-47, León y Atlante en las últimas jornadas iban parejitos. El partido decisivo en la penúltima jornada era una visita del Atlante a León. Pero el lunes, previo al juego, se sabe que hay un temor por la fiebre aptosa. Que esto es un hecho totalmente verídico, histórico. Todos sabemos que hubo fiebre aptosa en esos años en México y que era en el bajío, el poco de infección. Entonces empezaron a los rumores de que no se iba a jugar. Y ya para el miércoles se dijo que no se podía jugar en León. Porque había posibilidades de contagio. Tal como lo estamos viviendo hoy, ¿no? En la pandemia del COVID-19. Y entonces se tuvieron que reunir de emergencia en la Federación Mexicana de Fútbol. La directiva de León decía que ya había vendido todos los boletos que iban a hacer. Que si se iban a otra sede, León decía, pierdo mi condición de local. Y bueno, el Atlante, que en ese tiempo su presidente y dueño era un general, exgeneral cardenista, José Manuel Núñez, el general Núñez, otro mítico personaje del fútbol mexicano, dijo que su equipo no iba a ir a jugar a León. Porque se podía contagiar de la fiebre aptosa y no iba a arriesgar a sus jugadores. Siguieron las negociaciones y al final decidieron que el partido se iba a llevar a cabo en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Ahí entra en la colonia Nápoles y Nochebuena. Ahí se iba a jugar el partido y el León recibió una cantidad de dinero para ceder su localía. También está en los periódicos. El León aceptó una cantidad de dinero. Llegaron al estadio de la Ciudad de los Deportes. En un hecho otra vez histórico, los dos equipos entrenaron casi al mismo tiempo. Después fueron uno, el otro se quedó viendo al otro cómo entrenaba, pero en ese tiempo los entrenadores no eran tan escrupulosos de que vieran cómo entrenaba su equipo. Hoy sería impensable. Y ese día estuvieron los dos equipos sobre la cancha alentando. Entrenando, quiero decir. El estadio se llenó a tope. Los 38 mil y pico de lugares se llenaron. El Atlante era sabedor de que si empataba el juego, era campeón del fútbol mexicano. No tenían ni siquiera que ganar el partido. Y entonces se dio el resultado y el Atlante se coronó ese día campeón del fútbol mexicano. Fue su primer título de la era profesional. Había ganado otros en la época amateur. El fútbol mexicano desde el 45 se volvió profesional. Ganó esos dos títulos y ese título en el 47. Y después el equipo ya no volvió a ser el mismo. Ya no volvió a ser el mismo. Vinieron muchas dificultades. Los años 50 es una época de oscurantismo en la historia del Atlante. Los 60 es igual. En los 70 viene el primer descenso, que es un golpe terrible para el atlantismo. Afortunadamente regresan al siguiente año. Bajaron una temporada, regresaron a la siguiente. Y en el 1979 se sacaron la lotería porque el equipo fue cedido al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y de la noche a la mañana decían los periódicos, el Heraldo de México, para ser exactos, la primera versión del Heraldo de México de los años 70, decía que el Atlante era el equipo del mundo con más afiliados, porque pertenecía al Seguro Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Había dinero, todos sabemos también la historia de México en esos años, de bastante corrupción. Entonces el dinero que se tendría que ocupar para la seguridad social y la seguridad médica de los mexicanos, se invirtió en un equipo de fútbol que de pronto tenía como portero a Ricardo Antonio Lavolpe, que era el portero de la selección de Argentina que había ganado el Mundial del 78. Era integrante de esa selección. ¿Cómo tenía dinero el Atlante para contratar eso? Contrató a la máxima estrella del fútbol mexicano, que era Emanibaldo Castro Caviño, que había ganado cuatro títulos con Pumas de goleo, y pasó al Atlante por una cantidad muy alta. Incluso se dice que ganaba en dólares. Llegaron brasileños como Spencer Coelho, llegaron argentinos como el Ratón Ayala, jugadores mexicanos, también el brasileño Luisinho, llegaron jugadores mexicanos como José Jesús Aceves, que venía de la América. El equipo de la noche a la mañana se volvió lleno de estrellas y conservó a dos jugadores muy importantes que representaban la esencia del Atlante, salidos del llano. Uno era su capitán, Alejandro el Bonavena Ramírez, que no importó si el equipo era pobre, si el equipo tenía figuras o no, si bajó a segunda o no, si regresó, si llegaron extranjeros de alta calidad, él fue el capitán del equipo, porque además de su solvencia en la cancha, representaba el origen del Atlante. Y el otro era José Luis González, apodado el Calaca II, que falleció hace tres años, lamentablemente, con sus calcetas hasta abajo, en los tobillos, con la playera de fuera y con un talento impresionante, y con un carisma para que la afición del Atlante lo quisiera. Entonces, ellos dos se mantuvieron en el equipo, pese a todas las estrellas que llegaron. Y eran la parte que conservaba el origen del Atlante. Y los años 80, lo máximo que alcanzaron fue ser subcampeones en el 82, después llegó un jugador que había sido campeón goleador en la Copa del Mundo de España 82, el polaco Gregor Slato. Esos lujos se daban al Atlante cuando era del Seguro Social. Apenas terminó el partido por el tercer lugar en el Mundial de España, cuando fue contratado para venir a México y jugó dos años para el Atlante. Gregor Slato, campeón goleador del Mundial del 74, polaco. Se dieron esos lujos, después el Seguro Social se deshizo de él, se lo cedió al Departamento del Distrito Federal, lo recibió Manuel Camacho Solís, que en ese momento era el regente de la ciudad. Después se decidieron del equipo porque era un gasto excesivo y que no le correspondía a estas dependencias. Y pasó a manos de dos empresarios. Uno de ellos era el dueño de la fábrica de productos deportivos Garcís. Y empieza una historia, otra historia, diferente completamente del Atlante. En el 93 fueron campeones, otra vez su segundo título de liga. En el 2007 ganaron su tercer título de liga. Dos años después jugaron el Mundial de Clubes. Estaban jugando el Mundial de Clubes contra el Barcelona, quien dicen que es el mejor equipo de todos los tiempos. Y el Atlante le estaba ganando en Abu Dhabi 1-0 y después terminó perdiendo el partido 3-1. Pero le estaba ganando el Atlante y terminó como cuarto lugar mundial el Atlante en el 2009. Después, ¿quién sabe qué pasó? Nadie lo entiende. Unos años después descendió, se fue de la Ciudad de México, 13 años duró en Cancún, a estadio vacío, alejado de su público, hundido en el fútbol de ascenso, sin posibilidades reales de regresar. Y este año regresó. Hace cuatro meses regresó el Atlante a jugar la Liga de Expansión, que es una liga de recién creación, que no tiene derecho a ascender a la Primera División. Se juntaron al cuarto para las 12, antes de que empezara el torneo. En la primera jornada dieron 17 jugadores positivos de COVID, se suspendieron sus tres primeros partidos. Después empezó, jugó, empezó a ganar, 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 quedó como segundo lugar y está jugando la final en este momento. El jueves pasado empató a uno contra Tampico y el próximo domingo, si es que las autoridades sanitarias lo permiten, será el juego de vuelta y los atlantistas sueñan con ver otra vez a su equipo campeón. Entonces, Gregorio y gente que nos está escuchando, pues es a grandes rasgos la historia del conjunto del Atlante, una historia singular, una historia que merece, que merece ser contada. Bueno, pues es una historia, a grandes rasgos, fascinante y con muchos deseos de continuar. Me parece que hay muchas aristas como para incluso comentar más al respecto, sobre todo esta etapa que comentas inicial y que puede uno entender por qué el Atlante tiene tanta raigambre entre los aficionados. Yo tengo también de Pumas, tengo una de los Pumas, pero hoy voy a usar la del Atlante. Mira, ¿qué dice? Somos una especie de la de la porra. Bueno, esta, 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 Pero muy selecta. Hay cosas. Sí, sí, a mí, a mí me, me gusta mucho. D, tienes razón en cuanto a lo que comentabas de la, de la porra. Este, yo vivo aquí en Tacuaya, muy cerca del estadio que era la Solgrana, el estadio que ya mencionaste varias veces de la ciudad de los deportes, y que era toda una tradición en esta región que de la ciudad, en esta zona, el, el acudir a esta ciudad de los deportes en lo que había que ir al partido de fútbol, tomarse algo y comer algo, y después a los toros, ¿no? Era una tradición. Seguramente, en, en todas las crónicas que tú leíste y que conoces, verás que siempre había, era una tradición, por eso también en esta zona de Tacuaya, del ponente de la ciudad, la afición por el Atlante se, se arraigó de manera impresionante. Tan es así que todavía cuando, ya había descendido y demás, y venía por acá, bueno, digo, por acá cuando se fue luego también a una parte a Cancún y demás, este, y cómo, yo quedaba sorprendido, de hecho ahí conseguí esta taza, alguna vez que, que vino por aquí la porra, por la calle, tomaron las calles, y, y este, y ahí van, bueno, todo, todo a una cuestión, como dijiste hace un rato, una auténtica en, en cuanto al clásico, pero mira, este, Víctor, te quiero comentar, este, lo que hay de, de parte de los que están viendo la conferencia, te manda saludos nuestro, como un amigo, Jesús Gómez Morán. Gracias, igualmente. Te felicita también. Xochitl López, comenta, hola, ¿dónde podemos conseguir el libro? Supongo que, que los dos, porque yo, yo por ahí rotulelo de, la Semana Santa en la Castañeda, pero si quieres comenta, con dónde consiguen los dos libros, tanto el de, la Semana Santa, en la Castañeda en la Castañeda, que es, ahí está, siempre lo pongo al revés, ahí está, Semana Santa en la Castañeda, los dos yo los vendo, me pueden seguir por mis redes sociales, Víctor Miguel Villanueva en Facebook, y este, o en Twitter, y el del Atlante, además de que yo lo estoy vendiendo, se vende en el Pasaje Azulgrana, así se llama, Pasaje Azulgrana en el Metro Nativitas, en la parte, hay un subterráneo en el Metro Nativitas, en dirección, este, norte a sur, no, de sur a norte, perdón, este, está el Pasaje Azulgrana, que atiende precisamente, la nieta de Manuel de Chaquetas Rosas, está Darce Rosas, ella atiende, tiene su establecimiento, y ella vende en Trevero Azulgrana, entonces, ahí lo pueden adquirir, otra opción, es a través de Amazon, se puede adquirir la versión electrónica, pero, de Otto Gregorio, Jesús, todos lo sabemos, nada como tener el libro en la mano, ¿no? de, de olerlo, y de sentir las páginas, además esta foto es espectacular, aquí adentro viene, este, es una foto del primer campeonato del Atlante, y se ven algunos de los íconos del Atlante de esa época, insisto, no es, no es la historia del Atlante, porque no se puede escribir la historia del Atlante en este número de páginas, este, son relatos del Atlante, escogidos, este, muy puntualmente para recopilar algo de lo que platiqué ahorita, y de la época reciente no hay, porque luego me dicen, ¿por qué no escribiste de los años, este, ochentas y del título? Porque está muy fresco, y ese es un, un defecto que tenemos los historiadores, nos gusta ir más allá de 30 años para atrás, consideramos que de 30 años para acá todavía no es historia, entonces es un defecto que aprendí, perdón, en la universidad cuando he estudiado mi segunda carrera, entonces, por eso hay pocas historias, y hay más porque representan un desafío, este, metodológico, un desafío intelectual, un desafío de búsqueda de fuentes, ir más atrás, entonces, por eso hay más historias de los años 30, de los años 20, de los años 40, que recientes. Bueno, muy bien, pues aquí, este, tu porra te manda a saludar, hablando de porras, este, Victoria Villanueva, te dice que la plática muy interesante, sumamente interesante, este, Marta Becerra, comenta que es un libro de lectura muy ágil, muy interesante, y felicidades también al autor, María Elvira Álvarez Mendoza, dice que la investigación realizada para el libro se refleja en entrañables relatos, Guadalupe Morán Martínez, saludos, es una historia muy interesante, y bien documentada, y también, este, te felicita, y bueno, también, este, Victoria dice algo que es, creo que comparto plenamente, dice, la verdadera adrenalina se siente integrándose a la porra azulgrana, yo pienso que sí, la verdad que, que estar con esa porra del Atlante, yo creo que desde que surgió, no se le quita ese sabor popular, y, y aferrados, como dicen ellos, hasta la madre del Atlante, no, este, me parece que, que todo eso del sabor del pueblo, le, quede, 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 este, pues no sé, tan impregnada en la piel, te quiero, aquí me están pasando un mensaje por, interno, mensaje interno, porque, se le pasmó, la aplicación a Xochitl López, que preguntaba dónde conseguirlo, y me dice que se tuvo que salir por problemas de conexión, pero que, me encarga mucho que, que le consiga el libro, así que, bueno, pues mira, este, yo le voy a, a través de, de ti, nos ponemos de acuerdo, ya le voy a comentar que, que te siga, para que, ya sea por Facebook, o por alguna de tus redes, este, tú puedes, este, o que vaya ahí al pasaje, me parece que sería mejor que, a lo mejor, que vayan al pasaje, y los que no vayan al pasaje, pues a lo mejor contigo, porque, podrían tener el plus de una, de un autógrafo, creo, pero, bueno, este, bueno, esos son los comentarios que tenemos. Pues nada, nada más recalcar, algo que, que me parece importante decirlo, porque he tenido, en este año, que he estado recopilando información, he tenido, un gran apoyo, por los familiares, de la familia, de Juan Carreño, que incluso, una de sus nietas, escribió una tesis, ella estudió, en la Universidad Nacional Autónoma, de México, este, y su tesis es sobre su abuelo, sobre la vida de su abuelo, la pueden consultar en línea, está en, en la página de la UNAM, este, hemos tenido también, acercamientos, con la familia de Pataduras Rojas, de Fernando Pataduras Rojas, que es un jugador, también emblemático, y que muchos, lo consideran el padre del Atlante, porque, cuando empezaron a crecer, tenían que trabajar, y él les consiguió trabajo, para que no se fueran, del Atlante, y no se cambiaran de colonia, y siguieran jugando juntos, la, la historia, me dice una de sus nietas, que le decían patadura, porque su mamá, su mamá del jugador, le escondía los tenis, y los zapatos, bueno, los zapatos, para que no saliera a jugar, pero él era tanta su ansiedad, por salir a jugar, que se iba por la ventana descalzo, y así jugaba al fútbol, y por eso le decían el patadura, también hemos tenido acercamientos, con los hijos, y los nietos, de los hermanos Rosas, de Juan Chundara Rosas, de Chaqueta Rosas, y de Felipe el Diente Rosas, que por cierto, le mando un saludo, si se conectó el doctor Rosas, de ahí también vecino, de MISCUAC, ahí tiene su consultorio, que me facilitó un documento, muy importante, Gregorio, y gente que nos está escuchando, en 1976, 77, le iban a hacer un homenaje, a los fundadores del Atlante, a los que quedaban con vida, ellos se reunían, en Santa María de la Ribera, en una oficinita que tenían, que fue retratada, por el periódico Esto, teniendo un lugar, donde jugaban dominó, y tenían trofeos, y tenían playeros, recuerdos, y ahí se juntaban, para platicar, y pasar el rato, entonces cuando los invitaron, cuando los invitan, a ese partido, ellos dicen, que están hartos, de todo lo que dicen, los periódicos, dicen, esa no es la historia, del Atlante, y entonces, Agustín, el compadre Pérez, se sienta, en una máquina de escribir, a contar, el nacimiento del Atlante, cómo surgió el Atlante, desde estos años, que te decía, de 1914, 15 y 16, Agustín, el compadre Pérez, con Manuel Rosas, con Felipe Rosas, con Fernando Rojas, que aparecen en las fotos, de los periódicos, con las playeras originales, que usaron, cuando jugaron contra el Necaxa, y otros más, se reunían ahí, y escribieron, ese documento, fue pasando de mano en mano, y yo tengo la fortuna, de tener una copia, me la facilitó, José Luis, el doctor José Luis Rosas, hijo de Felipe, el diente Rosas, ahí en su consultorio, en MISCUAC, por la calle de Goya, me facilitó una copia, de ese documento, que es de un valor invaluable, históricamente hablando, y que va a ser fundamental, para la creación, del siguiente libro, que estamos haciendo, de la historia del Atlante, entonces, no quería dejar pasar, esta oportunidad, de agradecerle, al doctor Rosas, que nos haya dado, ese documento, y compartido fotografías, hermosas, de la época, me han tratado muy bien, me han otorgado, todo el material que tienen, también, uno de los nietos, de Nicho Mejía, que vive en Querétaro, también, me ha hecho llegar, vía, correo electrónico, información, de su abuelo, de hecho, él me contó, una cosa, que a mí me sorprendió mucho, que me llamó mucho la atención, cuando se publicó, acababa de salir, entre ver a su grana, entonces, me escribió, por las redes sociales, y me dijo, este, cuando mi, cuando mi abuela, viola a su hijo, en la foto, lloró de emoción, porque aparece aquí, Nicho Mejía, en la portada, entonces, me escribió, y yo, estaba sumamente emocionado, de, de, de que, el nieto de Nicho Mejía, me había escrito, y que me haya contado eso, entonces, este, él también me está apoyando mucho, a todos ellos, le estoy muy agradecido, y desde luego, en el libro, voy a dar los agradecimientos, porque me han facilitado, este material, y lo demás, pues, se está haciendo, para contar, porque insisto, la historia del Atlante, debe, de ser contada. Pues sí, mira, ya fui por mi, por la de Pumas. No, ya tengo la del Atlante, no, es que soy muy malo, para poner en la pantalla, ahí está. Pues aquí está, mira, bueno, pues aquí está la del Atlante, pero, ahorita que mencionas esto, este, esta, estas importantes, aportaciones, que te hacen, los descendientes, de jugadores emblemáticos, del Atlante, este, quiero invitarte, y también aprovechar la ocasión, este, vamos a sacar una revista, en aguas con ediciones, se llama, El ajolote ilustrado, y si tú estás dispuesto, a compartirnos, con un artículo, para el siguiente, ya vamos a salir, este, este mes, sale el número cero, y el número uno, sale para febrero, entonces, si tú quisieras, así como que, pues no sé, no, no quisiera presionar, pero, me encantaría, que pudieras compartir, algo de, de esto, que una miscelánea azulgrana, por ejemplo, una, unas páginas, de estos, extractos, de estos comentarios, testimonios, y quizás alguna, memorabilia, de esto, que, que estás recopilando, pues a mí me encantaría, porque, finalmente yo, creo que, hay, hacen falta muchos estudios, acerca de la historia, de, no solo del Atlante, quizás del, del deporte en México, en general, digamos, hay vacíos enormes, por ejemplo, en cuanto al básquetbol, la natación, la marcha, en fin, mucho deporte, que México, ha tenido representantes dignos, y que ahora, pues, ya no tantos, pero, el box, por ejemplo, ¿no? Aquí en Tacubaya, una cuna de campeones mundiales, entonces, creo que es importante, lo que mencionas, de documentar, es decir, que se pase, de la historia oral, hasta, al papel, ¿no? Y, y que tengan una fuente, y que todos los que se identifican, con los colores de un equipo, pues, puedan, este, revivir emociones, una serie de cosas que, pues, yo me acuerdo, creo que tú también puedes, este, compartirnos, Hace, ¿qué te gusta? Hace 30, 40 años, cuando se veía fútbol, se veía de manera familiar, por eso es que, casi todos los clanes, se vuelven, atlantistas, o, o, chivas, o, o de otro club, porque siempre, siempre, bueno, tú recordarás eso, ¿no? De cómo se veía el fútbol, se veía en familia, en grupos, incluso, yo recuerdo, este, ahí donde vivía, se sacaba la televisión, a la calle, ¿no? Y, y en la calle, se, se hacía un festejo enorme, por, pues sí, lo que ahora llaman barra, se, se hacían las porras, en la cuadra, en fin, no sé si tú tienes alguna, te quiero comentar algo, Xochitl ya regresó, y dice, muchas gracias por compartir su conocimiento del Atlante, con los atlantistas, evidentemente, ella es otra atlantista, y nuestro amigo, Jesús Gómez Morán, voy a aprovechar para leer lo que me están compartiendo aquí, en la, en la página, dice, bueno, entonces, con esto del descendiente del Chaquetas Rosas, hay que hacer hincapié, que la historia del Atlante, desde su traslado, al estadio de la ciudad de los deportes, y luego pone entre paréntesis, faltó mencionar, cuando jugaron en Querétaro, hasta su exodo a Cancún, está ligado al poniente de la ciudad, bueno, pues es lo que comentábamos, pero si ahí, si quieres tú puntualizar, que tú eres el experto, sí, también se fue a Querétaro, que fue una decisión también absurda, por no decir, o no usar otro calificativo, este, al inicio de los años 90, y descendió, descendió el equipo, o sea, se lo llevaron a Querétaro, por una razón, que todavía no entendemos, el presidente, en ese entonces, José Antonio García, dijo que, que los atlantistas tenían, podían ir, porque estaba a dos horas de distancia, de la ciudad de México, pero no era un problema de distancia, es un problema de arraigo, es un problema, de pertenencia, el atlante pertenece a la ciudad de México, tan pertenece a la ciudad de México, como, este, cualquier otro, este, monumento, cualquier otra colonia, o sea, es, el atlante es la ciudad de México, y cuando se fue a Cancún, yo creo que nos faltó a los atlantistas, hacer algo, y evitar eso, pero también se había ido, como dice Jesús, al principio de los años 90, se fue a Querétaro, a jugar a la corregidora, descendió, descendió, al otro año ascendió, con un gol de Félix Fernández, que hoy es comentarista de deportes, y este hermano de Fátima Fernández Crisbert, una gran, este, bueno, Félix pertenece a una familia de intelectuales muy importantes de este país, este, él marcó el gol en el estadio Cuauhtémoc, porque además, para ponerle más dosis a la historia del Atlante, empataron en Pachuca, después en el estadio de la ciudad de los deportes, ante un gran lleno, ante cuarenta mil atlantistas, que parecía que serían, nos habían dado una bandera a todos, hay fotos muy impresionantes, del estadio a reventar, casi todos con una bandera, se empató a cero goles, y se tuvo que ir a un tercer partido, en el Cuauhtémoc de Puebla, donde después de noventa minutos, treinta minutos de tiempo extra, se fueron hasta diez penales, y ahí Félix Fernández, que era el portero, marcó el gol que ascendió al Atlante, y dos años después el Atlante fue campeón, fue campeón de liga jugando muy bien al fútbol, en otro hecho también que no entendemos, porque empezó la liguilla jugando contra el Necaxa, precisamente, eliminó el Necaxa, en la ciudad de los deportes, después contra el campeón León, lo eliminó, y la final decidieron llevarla al estadio Azteca, la verdad es que nosotros decíamos, fue el veintinueve de mayo, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y tres, no entendíamos, el Azteca no se llenó, hay que decirlo, no se llenó, pero el partido debió haberse jugado, en la ciudad de los deportes, porque era nuestra casa, pero seguramente por cuestiones comerciales, el presidente debe haber dicho, ochenta mil, noventa mil, es más que cuarenta mil, y se llevó el partido al estadio Azteca, Félix Fernández fue expulsado a los ocho minutos, pensábamos que se nos venía el mundo encima, pero el técnico Ricardo Antonio Lavuelpe, demostró de qué estaba hecho, y de qué estaba hecho el Atlante, sacó el medio de contención, para meter al otro portero, lógicamente, nos quedamos con diez, y el Atlante ganó ese partido, con un gol maravilloso de Daniel Guzmán, y tres días después, el Atlante le ganó al Monterrey, y le pintó la cara 3-0 en el estadio tecnológico, el veintinueve de mayo, y así ganó el Atlante su segundo título, después de esa mudanza a Querétaro, y el regreso a la Ciudad de México, pero descenso, y otra vez empezar de cero, y así ganó el Atlante su segundo título, y también el tercero lo gana cuando justo, el primer torneo que se van a Cancún en el 2007, en ese torneo, en el torneo de debut, en el Andrés Quintana Roo, el Atlante es campeón, haciendo una liguilla también extraordinaria, eliminando en fila, a los que se dicen grandes del fútbol mexicano, primero en cuartos de final a Cruz Azul, en semifinales a las Chivas, y le ganó la final a Pucas, también con un soberbio gol del venezolano, Giancarlo Maldonado, y otro soberbio gol de Clemente Ovalle, el Atlante se coronó, el 8 de diciembre del 2007, en su primer torneo en Cancún, después, como les decía hace rato, quién sabe qué pasó, ganó el torneo de CONCACAF, fue al Mundial de Clubes, representando a México, y después, nadie entiende qué pasó con ese equipo, que descendió, no ha regresado desde que descendió, y hoy juega en una liga, que es un invento de la Federación Mexicana de Fútbol, pero que a los atlantistas nos tienen contentos, porque está en la final, está en la final, y con esto termino, Gregorio, no sé si a lo mejor se repite la historia, a lo mejor el Atlante está destinado a ganar la liga de expansión, y después nadie le pueda negar, regresar a la máxima categoría, así como fue en el 27, que ganó tres veces consecutivas el torneo llanero, y nadie pudo evitar que subiera a la liga mayor, a lo mejor se repite la historia, dicen que la historia es cíclica, ¿no? Bueno, pues mira, a mí me agradó mucho el tema, me agradó mucho esto que dijiste, de que el Atlante es la ciudad de México, no lo pongo en duda, y también eso me hace pensar en que ojalá, de algún modo u otro, sea el Atlante o algún otro equipo, se retome el estadio, que en muchos años fue llamado azulgrana, precisamente por el equipo, para que no sea demolido, o se pierda, porque todo esto, igual que el Atlante y el deporte en México, también son parte del patrimonio cultural de este país, entonces este, pues sí, sí, yo recuerdo haber asistido al estadio varias ocasiones, era una cosa maravillosa, te estoy hablando de los años ochentas, me parece, cuando jugaba, me acuerdo bien, lo para mí chistosísimo, que se veía Eduardo Moses, ¿no? Cuando yo estaba casi al nivel de él, en la grada, pero lo veía, y se me hacía de lo más, este, pues no sé, ¿no? Chaparrito, esos unas pernotas, este, de repente, se me hacía un astro, y de repente se me hacía nada de astro, ¿verdad? Pero, este, creo que tuvo muchos antibajos, pero, a ver si después te animas, y hacemos una, una, otra sobre el Atlante, quiero pensar, por ejemplo, en los jugadores emblemáticos, ahora que decías lo último, me acordé, que no, el Chamagol también fue parte del Atlante. Sí, claro, pero, es la época reciente, el Chamagol, Sebastián González, son, es el, de dos mil, dos al dos mil nueve, estuvo, Sebastián González, Chamagol, que festejaba, poniéndose la gorra del Chao del Ocho, sacando el chipotechillón del Chaplin Colorado, o simulando la cachetada de Doña Florinda, este, era un jugador que tenía, un gran potencial, este, goleador, de hecho, no es el tercer goleador en la historia del Atlante, muy lejos de los ciento nueve goles que anotó Caviño, y que es el máximo goleador del Atlante, pero, sí alcanzó un lugar preponderante, con mucho carisma, la gente lo quiere mucho, este, a Sebastián González, y, y sí, pero, vuelvo, lo que pasa es que, a mí me llama más la atención, a este, décadas atrás, pero sí, Chamagol González, y así una pareja, además, extraordinaria, con, con Luis Gabriel Rey, los dos, eran, extraordinarios, extraordinarios, los dos, este, dieron muchas tardes de felicidad, al Atlante, en esa, cuando jugaban en esa, después, unas temporadas en el Estadio Azteca, pero Luis Gabriel Rey, y Sebastián González, eran una dupla, este, extraordinaria, del Atlante, que dio muchas satisfacciones, y la gente, los quiere arrabiar, a, a, a los dos, a Chamagol, y al canguro Rey. Oye, y no, no, el, el llamado Piojo, también estuvo por ahí. Claro, Miguel Herrera, fue campeón, con el Atlante, en el 93, te voy, los voy a decir rápido, porque ese también, es un dato importante, que, que a muchos, se les olvida, la alineación, del Atlante campeón, en el 93, Félix Fernández, portero, hoy comentarista, de televisión, Miguel Herrera, entrenador, el entrenador, con más, este, títulos en el América, entrenador nacional, el Piojo Herrera, dirigió un mundial, en Brasil, Wilson Granolati, uruguayo, entrenador, José Guadalupe Cruz, el profe, es, el único, que ha ganado título, siendo jugador, y entrenador, porque él, fue campeón, en el 93, como jugador, y en el 2007, él era el entrenador, y dirigió al Atlante, en el mundial de clubes, el profe Cruz, Raúl Gutiérrez, el potro Gutiérrez, entrenador, campeón mundial, con la selección, sub 17, en el 2011, como entrenador, Raúl, este, René Isidoro García, que era el medio de contención, entrenador, y de selecciones inferiores, también en México, Rubén Omar Romano, este, no, perdón, Romano, era de otra generación, este, Guillermo Cantú, directivo, y presidente de las selecciones nacionales, este, Pedro Masachesi, representante de futbolistas, argentino, Roberto Andrade, auxiliar, también, este, técnico, Daniel Guzmán, técnico, el travieso Guzmán, técnico, campeón con el Santos, y Luis Miguel Salvador, que por un tiempo, fue presidente del Monterrey, que ganó varios títulos, siendo presidente, ese equipo, esos 11, trascendieron más allá, de darle el título al Atlante, y siguen siendo, representantes, o ocupan lugares importantes, dentro del fútbol mexicano, esos 11 que, que jugaron, este, la final, bueno, dentro de cambio, Manuel Negrete, que todos sabemos, hoy es delegado, ¿no?, este, alcalde de Coyoacán, y que marcó uno de los goles más bellos en México, 86, también formaba parte de ese equipo, y el que hoy es entrenador del Atlante, Mario García, también formaba parte de ese equipo, dirigidos todos, por Ricardo Antonio Alavolpe, que es otro ícono, yo sé que la directiva del Atlante, y a muchos periodistas les cae mal, este, pero, Ricardo Alavolpe tiene un lugar, primordial en la historia del Atlante, como portero, fue, de los mejores que tuvo el Atlante en la historia, en la final del 82, él fue el único que marcó el penal, se fue una serie de penales contra Tigres, y lo único que anotó fue Alavolpe, que era el portero, y después regresó para darle el segundo título al Atlante, y formó una escuela que se llama La Volpista, y de donde es Miguel Herrera, donde es Raúl Gutiérrez, donde es el propio Cruz, de donde es el propio Mario García, que hoy tiene al Atlante a 90 minutos, y a un gol de darle un título, entonces, este, Alavolpe siempre ha sido muy criticado, pero, tiene un lugar primordial, en la historia del Atlante. Bueno, pues, ahí tú decidirás, si quieres que luego hagamos el segundo tiempo, de esta charla sobre el Atlante, para que, con mucho gusto, ahí, sobre todo, la primera parte, me parece súper interesante, porque, evidentemente, los que no somos atlantistas, de corazón, como yo, que yo lo he seguido, porque, bueno, como parte de la Ciudad de México, me parece, efectivamente, el equipo más representativo de la ciudad, este, de los que hay en la ciudad, que no son pocos, ni, ni todo, este, la historia del Atlante la conozco, porque tuve amigos, en la infancia, el Atlante era, efectivamente, el equipo del pueblo, ¿no? El este, me parece que no lo mencionaste, pero, no era Fernandón, el señor este, que un tiempo fue, también emblemático, en una época del Atlante, creo que en los setentas, entonces, bueno, pues, yo creo que hay todavía mucha, mucha, este, cancha por recorrer, en cuanto al Atlante, así que, pues, cuando gustes, pues, armamos otra. Cómo no, sí, Fernando González Fernandón, otro símbolo del atlantismo, también Joaquín Vadillo, que era uno de los hombres, que manejaban esto, de la Lotería Nacional, y de los pronósticos, que me tocó, en sus primeros años, como reportero, allá a principios de los años 90, mediados de los años 90, me tocó conocerlo, a Fernando González Fernandón, no lo conocí, este, pero claro, eso, todos los presidentes emblemáticos del Atlante, desde luego, y, y los jugadores que estuvieron bajo su, su, su mandato, tienen un millón de anécdotas, que contar de, de, de Fernandón, de, no pago de quincenas, de que dice Rafael Puente, que terminaba el entrenamiento, y corrían todos, no a bañarse, sino a agarrar su auto, y a ver quién llegaba primero, a la oficina, porque no alcanzaba, para pagarle a todos, entonces, el que llegara primero, era el que iba a cobrar, el mismo Rafael Puente, lo cuenta, que también, es otro, este, jugador icónico del Atlante, que dice él, que ganaba más dinero, por hacer fotonovelas, que, por jugador del Atlante. No lo dudo, porque también era galán. No, sí, era, también la fotonovela, a principios de los años 70, era, muy representativa, de la sociedad mexicana, y era muy consumida, ¿no? Y salía ahí, Rafael Puente, también salía, este, el portero de Chivas, y Ignacio, el cuate Calderón, pero, Rafael Puente decía, este, nos contó un día, este, yo ganaba más, de la fotonovela, que, que jugar en el Atlante. Bueno, pues ya, ya, este, ya quedamos, entonces, tú me dices cuándo, y le damos, este, otra vuelta a la cancha. Muy bien, cuando gusten, lo, lo hacemos. Bueno, pues ya quedamos, y bueno, pues no queda más que, agradecer a todos los que nos acompañaron, en este partido, para, este, ver, toda la, aunque sea de manera, este, breve, panorámica, la historia fulgurante del Atlante. ¿Cuántos títulos lleva el Atlante? El Atlante, este que va a tener, espero. Tiene tres, a nivel profesional, de primera liga, el del cuarenta y siete, el del noventa y tres, y el del dos mil siete. Son sus tres títulos, además de cuatro copas, dos campeonatos más en la época mater, dos campeones de campeones, dos veces campeón de CONCACAF, en el ochenta y cuatro, y en el dos mil nueve, fue campeón de CONCACAF, y estuvo en un mundial de clubes, entonces, ese es el palmarés, pero, yo, yo no quise hablar tanto del palmarés, porque creo que para los atlantistas, es lo menos importante, los atlantistas quieren ver a su equipo, en esta temporada, por ejemplo, te cuento rápido, hubo un conato de bronca, y cuando tú lees en las redes sociales, estaban felices los atlantistas, no hablaban del marcador, ganó el Atlante, pero no hablaban del marcador, sino estaban felices, porque había existido una bronca, y los de la banca salieron, y el técnico, y los tuvieron que separar, porque esa es parte de la historia del Atlante, hay un mítico juego entre el España y el Atlante, en 1944, en que se llama el motín de la Verónica, porque los jugadores del Atlante, entre ellos Carreño, provocaron algo, balazos en la tribuna, entraron a la policía, lesionados, quemaron las gradas, y eso también es parte de la historia del Atlante, no estoy diciendo, y estoy a favor de la violencia, desde luego nunca apoyaría la violencia, y menos en un espectáculo como el fútbol, pero es el género de los atlantistas, ojalá ganen, hoy la afición del Atlante, por ejemplo, sigue mucho a Rolando González, porque representa el atlantismo, y tiene el número 8 de José Luis González, el calaca, entonces, la gente lo sigue, que a José Arcadio García, también lo siguen mucho, a Lizando Echeverría, que es el capitán, al Cuba Sánchez, que además es como Gisleno Medina, es un defensa central altísimo, moreno, con una fuerza muy importante, para imponerse a los delanteros, y entonces hay atlantistas que dicen, es el Cuba Sánchez, pero se parece a Gisleno Medina, Gisleno Medina es un uruguayo, que falleció también este año, desafortunadamente, que compuso una de las canciones, más famosas del Atlante, que es como un himno, para la gente del Atlante, este uruguayo que se quedó, vino a jugar para el Atlante, jamás regresó a Uruguay, falleció, insisto, desafortunadamente, en el 2019, digo, perdón, en el 2020, durante esta pandemia, falleció, y dejó esa canción, que es un himno para el Atlante. Bueno, pues, como dije, hay mucha tela de donde cortar, me acordé del portero Vilar, también, que es otro ícono, creo que del Atlante reciente, yo puedo hablarte un poquito, del Atlante reciente, no del anterior, me imagino que tu hijo, te manifiesta tu amor, y yo aquí lo hago patente, de que, pues, también yo te admiro, y bueno, pues ya entonces ya quedamos, este, hay mucho, y esperamos juntar nueva porra, para la siguiente sesión, yo creo que podría ser, si te parece, como para febrero, ya le buscaremos dar fecha, mientras tanto, bueno, pues, gracias nuevamente a todos los que nos siguieron, y gracias a ti, por compartirnos toda, esta pasión, afición, que tienes por el Atlante, y el conocimiento, porque además, lo, lo compartes de manera, este, pues, clara, amena, y, 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 también, este, de una manera, que transmites conocimiento, entonces, bueno, pues, muchas gracias, Víctor, y, pues, nada más comento, para todos los que, los que nos siguen, que esta conferencia, después va a estar en el canal de YouTube, de Aguascones, ediciones, también en la página de Facebook, así que, pues, ahí va a seguir, para todos los que quieran conocer un poco más, de la historia del Atlante, o de toda una parte anecdótica, vivencial, y, bueno, pues, quedamos, pues, para la segunda parte, el segundo, la segunda mitad de este partido, ¿listo? Claro que sí, Gregorio, y muchas gracias otra vez por la oportunidad. No, gracias a ti, y seguimos. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.